Música Maestro, bienvenido. Buenas tardes. Al principio muchas gracias por estar aquí, por dedicarnos un tiempo del breve descanso que tienes, porque después de 50 corridas de toros, 42 puertas grandes, mucha tensión en la temporada, en el día a día, te vas a México dentro de poco y esto es un regalo para nosotros, te lo agradecemos profundamente. No, al contrario, el regalo es para mí. Siempre es difícil el tener hueco, porque vivimos siempre con el día a día muy intenso, siempre no solo por las corridas, sino estamos acostumbrados a una forma de vivir que muchas veces se pasa el tiempo volando y no disfrutan ni de tu familia siquiera. La verdad que cuando se está a esos niveles, uno tiene que ser muy egoísta y vivir de esa manera. Pensar solamente en una cosa, que es el toreo y olvidarte de todo lo demás y es muy egoísta decirlo así. Pero para estar ahí, para mantenerte ahí y para que por muchos perdaños que te pongan en la carrera o en tu camino superarlos, tienes que ser muy egoísta y dejar de lado muchas cosas en el camino que a lo mejor te gustaría pasar más tiempo con tu familia, con tus amigos, disfrutar de otra manera la vida, pero sin embargo tienes que ser muy egoísta y estar dedicado de lleno a ello. Y por eso no es fácil el tener días para estar con vosotros, que a mí la verdad siempre me encanta hablar de toros. ¿Tienes 40 años? Todavía no los tengo, me quedan pocos días, pero sí, voy a hacer 40. ¿Y cuántas vidas has vivido en 40 años? Yo creo que he vivido muchas, muchas, más de las que me tocaría vivir, porque yo creo que no se reconoce a lo largo de la historia del toreo, ni a pie ni a caballo, una persona que haya disfrutado tanto, pero también que haya tenido tantos sinsabores a lo largo de tu carrera, por unas cosas o por otras. Muchas veces ha sido por perder caballos que eran tus estrellas y cuando a un rejonador se le ha ido una estrella, se ha acabado la carrera de ese rejonador. Al paso del tiempo lo hemos visto en todos los rejonadores importantes que hemos tenido. Cuando se acabó su caballo estrella, la carrera de ese rejonador se ha venido muy a menos. Pero por otro lado también el ser capaz de tener que superar día tras día muchas piedras en tu camino que no es fácil. Sobre todo cuando realmente necesitas, cuando realmente te desvives por tu profesión, cuando realmente te desvives por tu público y muchas veces el no ser comprendido, el no ser entendido, el no ser, pues bueno, muchas cosas que hay por detrás. Como tú bien sabes, la gran mayoría del público no tiene por qué saberlo, pero si es verdad que es duro el enfrentarte todos los días a un toro, el dar un espectáculo, el tener la moral por las nubes, cuando por detrás hay miles de problemas. Claro. Te invito a que hagamos un viaje por el túnel del tiempo. Entonces tú ves la mirada, bueno, no tanto como quisieras y tu mujer Rocío tampoco, pero ves la mirada de tu hijo, Diego Ventura Pérez. ¿No? Estás viendo esa mirada habitualmente. Trasládate en el túnel del tiempo y a ver si eres capaz, con la edad que tiene tu hijo ahora, de recordar la mirada que tú tenías de la vida, que tenía Diego Antonio, Espíritu Santo, Ventura. Hace la mirada. ¿Cómo veías el mundo? En este momento yo veo a mi hijo y sobre todo al mayor y soy yo, completamente yo. O sea, lo que él hace, lo que él, de la forma que él es, soy yo completamente. Es un niño... ¿Usted lo ha reflejado en él? Sí, perfectamente, porque es un niño feliz, es un niño que tiene un corazón enorme, un niño muy cariñoso, un niño que en el colegio muy compañero de sus amigos, o sea, un niño que lo tiene todo. Lo que pasa que yo tuve que vivir circunstancias que él, si Dios quiere, no las va a vivir. Entonces, yo cuando tenía su edad era muy feliz. ¿Por qué? Porque vivía rodeado de lo que a mí me gustaba. Mi padre entrenaba, mi padre toreaba, vivíamos en casa de los hermanos Peralta. Yo veía a diario, incluso montaba, pero veía a diario a ellos entrenar, el hacer lo que yo hago a día de hoy. Y en un niño, sin tener preocupaciones de nada, el ver a esos tres genios entrenar, el ver caballos, toros, que era lo que realmente me gustaba, pues era la felicidad plena. O sea, yo realmente, cuando he sido feliz, pleno, ha sido en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque uno no tiene preocupaciones de nada, disfruta de lo que hace, y si tienes la suerte de tener un hobby o una pasión, como son los caballos o los toros, y encima tenerlo en casa, el poder disfrutar de ellos, el poder montar, pues imagínate, era todo felicidad. Y mi hijo en estos momentos es feliz. A él no le gustan los caballos y los toros, o sea, le encanta el fútbol, juega en un equipo, entrena todos los días en su equipo, juega sus partidos los fines de semana, pero el día a día es súper feliz y ojalá que sea así en toda su vida. Me estás diciendo que el niño no era consciente de las dificultades que venía. Vivía el momento y punto. Yo creo que ningún niño sabe lo que le espera el futuro. O sea, esto, al final, cada uno elige un camino y en ese camino hay personas que... La vida no es fácil para nadie. O sea, no quiero decir con esto que la vida sea fácil para uno y para otro sea complicada. Yo creo que la vida, al final, no es fácil para nadie. Uno tiene la suerte de vivir de una manera y otro de otra, pero la vida en sí no es fácil para nadie. Y todos tenemos problemas. Yo creo que toda persona siempre tiene un problema. Lo que pasa es que sí es verdad que hay una serie de problemas que son más llevaderos y hay otra serie de problemas que cuesta sobrepasar eso, ¿no? Sobre todo cuando hay muchas familias que dependen de ti, cuando tu carrera, tu vida, tu futuro depende de ti, y cuando tú eres capaz de hacerlo, de conseguir, de triunfar, pero luego no te dan la recompensa que te has ganado y encima te ponen esas trabas y perjudican a tu carrera o a tu familia, pues la verdad que eso es muy duro de sobrepasar de esos problemas que a lo largo de mi vida he tenido. Y ahí es donde te cambia un poco el concepto de todo. O sea, de la forma de pensar, de la forma de vivir, de la forma de... ya no confías en las personas de la misma manera. Ya es muy difícil confiar en las personas porque siempre he tenido la mala fortuna de que amigos, amigos, he tenido poco. Cuando he tenido gente a mi alrededor, pues siempre ha sido gente para sacar o gente para involucrarte en algo. Bueno, entonces, no ha sido una vida fácil y ahí, pues te vas madurando y vas teniendo unos criterios de vida que a lo mejor si te hubieran llevado por otro camino no sería lo mismo, ¿no? Fíjate que un diálogo en público suele ser como una faena. Es imprevisible. Lógicamente yo tenía una estructuración de la entrevista, pero luego salta todo por los aires. Te lo dije hoy porque digo, Juan Ramón, esto al final nosotros nos entendemos plenamente y al final está claro. Entonces yo iba a seguir con el tema de tu niñez, pero siempre hay una posibilidad de volverse atrás. Pero noto que quizás tengamos que entrar pronto en el meollo de la cuestión, que no será solamente el meollo de la cuestión, esos dolores tuyos, ¿no? Pero me llevas a ello. Entonces, es curioso como una personalidad como la tuya, que he definido como un rebelde, y yo no sé si estaré en lo cierto. Yo no creo que sea... ¿No crees que seas un rebelde? No, no creo que sea rebelde. Lo que sí, yo creo que cualquier figura del toreo tiene que tener personalidad. Y no se puede dejar avasallar. Hay ciertas cosas en la vida, ya no figura del toreo, una persona. Una persona puede tener su trabajo, puede tener su vida, puede tener su familia, pero entre todo, entre tu familia, entre tu trabajo, entre tu vida, siempre hay un paréntesis en todo. O sea, hay una barrera, y esa barrera no se puede sobrepasar. Un hijo tiene que tener respeto a su padre, un padre tiene que tener respeto a un hijo. Y hay barreras que a mí en mi vida, en mi profesión, pues me la han querido pasar. Y ahí es donde yo no he entrado. Yo tengo una forma de ser y una forma de concebir la vida que a día de hoy, como está la vida en general, no es fácil. Porque yo me guío por el camino de la rectitud, de la verdad, y eso hoy en día no es fácil. Cuesta. Porque cuando tú dices la verdad, cuando lo dices desde el corazón, cuando lo dices con toda la ley, hay personas que no lo captan. Y hay personas que esa verdad tuya y esas palabras tuyas se vuelven en tu contra. Y es muy difícil, sobre todo en mí, que he sido un niño que a los 14 años me puse a trabajar y dejé en la escuela, porque era un burro para la escuela, entre otras cosas. Es muy difícil el saber expresarte en cada momento, el saber acertar cuando realmente sales de una faena en caliente, cuando estás pasando un bacho malo, cuando te están poniendo esas trabas. Y ser capaz de transmitir eso, que la gente te entienda y que la gente valoren y te respeten, es muy difícil. Es muy difícil y yo a lo largo de mi carrera he cometido errores, seguiré cometiendo errores. ¿Por qué? Porque yo digo lo que siento, no lo que la gente quiere escuchar. Y hoy en día muchas personas, muchos compañeros, mucha gente en la vida, es su forma de vivir en la vida, dicen lo que los demás quieren escuchar. Y yo no soy partidario de eso. La verdad que me cuesta más trabajo que los demás, me choco mucho más que los demás, pero con el paso del tiempo me doy cuenta que en la vida uno tiene que tener personalidad, tiene que tener rectitud, no se puede salir de tus bases, de lo que tú piensas, de lo que tú sientes, porque empiezas engañándote a ti mismo. Y cuando empiezas engañándote a ti mismo, ya a los demás, pues imagínate, ya a los demás no es que lo engañen, sino lo cribillan. Entonces, uno no puede engañarse ni a ti mismo y con el paso del tiempo al final la verdad sale a reducir y al final Dios también te ayuda en esa verdad. Te adelanta muchas cosas, Diego, como siempre, que es lo que has hecho toda tu vida, eres un adelantado, ¿no? En el ruedo, en el arte, pero también en la vida, por lo que veo, y en las entrevistas. Porque, fíjate una cosa, llega el momento, yo te iba a preguntar una cosa que es así, que digamos que en el ámbito taurino y en el interior de los profesionales incluso, pues ya me la has respondido. Te iba a preguntar si para hacer figura del toreo hay que tener cristalitos en la barriga, como nos decían cuando empezábamos, ¿no? Si no tienes cristalitos en la barriga y te salen un poquito las garras en determinado momento, imposible que seas figura. Pero tú me has explicado un poco más o menos... Yo no soy partidario de tener esos cristales en la barriga, o sea, de tener esa guasa. Yo, a lo largo de la historia, hemos visto a muchos toreros que han tenido esa cosa ahí, y ser muy de ellos, y no dejar que otro se la adelante, no dejar... Yo nunca he sido así. Yo he tenido otras cosas. O sea, yo he podido ir en contra de lo que yo creía. De yo, si creo en algo, voy con eso hasta la muerte. Muchas veces me choco con un empresario, con un ganadero, con un compañero, porque voy con mi verdad. Y como voy con mi verdad y creo realmente en lo que estoy diciendo, pues aunque me maten, yo sigo con mi verdad. Cuando he tenido que recapacitar, porque he visto que he estado equivocado, he sido el primero en recapacitar y no tengo ningún problema en hacerlo. Pero cuando veo que llevo la verdad, y cuando sale a la luz que llevo la verdad, yo me guío por eso. Eso de tener cristales para hacer figuras, yo no lo concibo así. Yo ayudo a compañeros, ayudo a rejonadores jóvenes, ayudo a matadores jóvenes, ayudo a novilleros. Entonces, intento siempre que todo sea en buena onda, que sea apoyar, que sea poner mi grano de arena en todo lo que pueda. Está claro que no puedo ayudar a todo el mundo, pero en todas esas personas que me han pedido y que yo he podido y que sé que le hacía falta, lo he hecho. Y lo he hecho sin pedir nada a cambio y no quiero nada a cambio. Cuando he visto un chaval joven que apuntaba a maneras, he sido el primero a ponerlo conmigo. Cosa que a lo mejor otros compañeros, cuando ha habido alguien, en mi caso por ejemplo, cuando ha habido algún rejonador que ha empezado como yo empezaba, pues intentaban desviarme del camino, ¿no? Yo no, yo al contrario. Porque yo veo que... Las figuras siempre han dicho, ¿quién es el que viene arreando? Pónmelo conmigo, ¿no? Claro, es que la fiesta tiene que ser así. O sea, yo no entiendo por qué cuando hay algún rejonador o algún torero nuevo con proyección, que la gente lo quiere ver, que lo quiere ver al lado de la figura, intentar evadir o intentar sacarlo, no lo entiendo. Pero dime una cosa, Diego, y siendo concretos, ¿no? Todo el mundo sabe y todo el mundo conoce el problema que hay con que en las plazas del norte, pues no torea Diego Ventura. Esto es como si en el Bernabéu cuando va a torear, va a ir Messi a jugar fútbol, lo quitan, más o menos, ¿no? Entonces, tú no toreas en determinadas plazas, ni siquiera has debutado. Hablamos como Pamplona, ¿no? Sí, sí. San Sebastián, Logroño, o sea, muchas, sí. Delgado, tampoco. Sí, sí. San Sebastián, o sea, todas las... Luego, ahí hay un veto, ¿no? Sí. Porque tú has querido ir de la manera que sea, pero no te lo han impedido. ¿Quién lo ha impedido? ¿Ha sido por alguna causa de estas que tú has explicado, de que has dicho la verdad? Todos sabemos quién lo ha impedido, quién lo ha impedido es mi compañero, o sea, no ha habido otro que quien ha impedido. Ya estamos hablando de Pablo. Claro, Pablo Hermoso de Mendoza. Está clarísimo que si sus apoderados son los empresarios, si los empresarios están con su torero y los carteles se hacen año tras año, estamos hablando de 24 años de carrera que tengo. Sí. Estamos hablando de un tío que ha tenido 17 puertas grandes de las ventas y un rabo en las ventas. Estamos hablando de un tío que ha salido 10 veces por la puerta del príncipe. Sí. No estamos hablando de uno que ha salido una vez o que ha estado bien un día, ¿no? Estamos hablando de uno que ha hecho cosas que ningún regionador en la historia lo ha hecho. No lo da ahora, de la historia. Entonces, eso no tiene lógica. Está claro. ¿Y ha sido por algo que tú le has dicho en algún momento? No, no. Aquí el único intento... ¿Cuál es la causa? No, no. La causa real de esto es que yo salgo muy fuerte. En ese momento Pablo era un figurón del toreo y andaba de una manera fuera de lo normal. Y bueno, pues empieza la cosa intentando sacándome de varias corridas, de pocas, porque yo tampoco en aquel entonces no entraba en muchas ferias. Pero tuve un triunfo en Sevilla, un triunfo en Madrid y poco a poco me iban contratando y me iban poniendo y él intentaba evadir en esos sitios. Pero, como está claro, eso yo me lo iba guardando, me lo iba metiendo. Toda esa rabia me la iba metiendo. No lo podía decir porque me tenía que callar. Pero sí cuando salía el toro en la plaza, aquello ponía a todo el mundo de acuerdo. Entonces, claro, como ahora, un día tras otro, un día tras otro, llega un punto también en el cual él hace unas declaraciones en 6 Toros 6, en una portada de 6 Toros 6, una entrevista larga que le hicieron, y decía, palabras que está ahí en la entrevista, me siento solo y no tengo ninguna competencia. Los demás compañeros, que en aquel entonces eran figuras, como muchos, los Domés, Fermín, Javier Buendía, Leonardo Hernández Padre, o sea, muchos, Moura, muchos de los que había, pues se callaron. Y el chaval que venía reando, pues dijo que aquí estaba el tío para cuando quisiera un mano a mano, porque ya que no tiene competencia, lo que tiene que hacer no es evadir muchas de las tardes que me quieren poner junto a él. Pues eso, punto número uno, volvemos a lo que estábamos hablando. La mayoría, el 90% de las personas, cuidado a este niño lo chulo que es y la prepotencia que tiene, punto número uno. Punto número dos, en vez de ponerme a competir y en vez de hacer mano a mano, en vez de hacer lo que había que hacer, pues cada vez fue a más, cada vez fue a menos y cada vez menos corridas, ¿me entiendes? Entonces, empieza todo en esa guerra. Luego, voy mi primer año a México. Llegué a México y aquello fue una explosión donde él era Dios. Dios. Entonces, aquello fue una explosión. La prensa a favor, los empresarios a favor, porque cuando él ha sido figura también ha mandado, ha exigido y claro, llega un chaval nuevo en el cual no tiene esa misma exigencia que él. Llena las plazas, la gente lo quiere ver, pues se me dio mucha cabida y eso también él, pues, supo trabajarlo con periodistas atacando, con gente. Entonces, todo eso se cría una bola en el cual ni yo podía verlo, ni él me podía ver a mí. O sea, que ya es irresolido. Pero yo nunca dije que no toreaba con él, al contrario, siempre pedía torear con él. Entiendo, entiendo. ¿Ves cómo eres un rebelde, eh? Siempre pedía torear con él. En algunos sitios se conseguía, en otros sitios no se conseguía. A lo mejor en todas estas temporadas, los años que hemos toreado, porque llevamos 8, 9 años o 10 sin torear, pero los años que hemos toreado, toreamos 6, 7 veces al año. En tardes que toreábamos 50, 60 tardes cada uno. Y torear 7, 8 veces al año, pues imagínate, no era nada. Había una plaza que era fundamental para torear juntos, que él no podía quitarme. Madrid. No, Sevilla. Sevilla. Era Sevilla. ¿Cuál es la historia bonita de aquí? Pues quedarse en Aguascalientes, en México. Ah, ¿me entiendes? Entonces, muchas de las cosas que nunca lo he dicho, yo lo voy a decir, porque, vuelvo a repetir, no tengo por qué esconder nada a nadie porque nadie me ha dado nada. Entonces, una de las cosas que a mí me duele el alma, el estar ahora fuera de Sevilla durante cierto tiempo y en el que se le dé la alternativa a Guillermo Hermoso en Sevilla, en el que vengan ellos a torear a mi plaza, donde yo he estado durante 14 o 15 años dando la cara por Sevilla, toreando con dos compañeros al lado y él estando en Aguascalientes importándole una mierda a Sevilla. Eso a mí me duele. El público no lo sabe, pero a mí me duele. Y ahora habrá gente que diga que si yo digo, que si yo he dicho, que si... Me da exactamente... Hombre, lo has dicho muy claro. Me entiendo, ¿no? Yo he tirado del carro, yo he metido tres cuartos de plaza en Sevilla con dos compañeros al lado que por suerte o por desgracia no tenían tirón taquillero. Yo he salido por la puerta del principio y daba un espectáculo. Yo me he partido la cara. Y ahora, cuando realmente llega todo esto, de repente el palo para Ventura y Ventura se queda en su casa y ahora aquí somos los demás los buenos, pues eso, uno se lo calla, se lo traga, pero en el fondo de tu corazón lo tienes clavado. Porque no podemos olvidar que yo vine a Sevilla con tres meses de edad, me siento sevillano, mis amigos están aquí, mi familia está aquí, todo el mundo espera y yo sueño en cada entrenamiento con cuajar un toro en Sevilla. Yo entreno todos los días tantas horas y me desvivo por mi profesión para torear en una plaza como Sevilla y cuando te quedas fuera de una plaza de Sevilla por el tejemaneje de unos y de otros, pues eso, la verdad, que es muy duro, es muy duro. Lo que pasa es que luego Dios te da otras cosas que compensa todo. Porque me da la felicidad de hacer una temporada sin torear en Sevilla o sin torear en Madrid de 50 tardes y ser la mejor temporada de mi vida. Me da una felicidad de tener la mejor cuadra de toda mi vida. Me da una felicidad de disfrutar de mi profesión. ¿Echas de menos en Torear en Sevilla? Por supuesto que echo de menos en Torear en Sevilla. Sueño con Torear en Sevilla. Por supuesto que sueño con Torear en Sevilla. Pero duele el que uno durante 15 años ha sido la cabeza trastora, ha tirado del carro en Sevilla, me han pedido 20.000 favores, el ir a la matinal por la mañana, el ir a la de por la tarde, matar esta corrida, matar aquella, hacer este cartel, hacer lo otro, porque tengo el compromiso con fulanito, porque tengo el compromiso con menganito y yo siempre que sí, nunca que no, siempre que sí, siempre que sí. Y ahora, sin embargo, en estos últimos años, pues cuando llega mi momento, no se me respeta ni como torero, ni como persona, ni como nada. Entonces, claro, eso hay gente que lo comprende y hay otros que no lo comprenden. Y hay otros que son tan burros y tan cerrados de mente que lo comprenden, pero no lo quieren comprender, ¿me entiendes? Entonces, llega un punto en tu vida que tienes que sobrepasar eso, como tantas y tantas cosas en tu carrera, y buscar otras cosas para ser feliz. Pensar en tu temporada, empezar en tus caballos nuevos, en tu familia, el disfrutar de pequeñas cosas, estar en casa con dos amigos y echar una becerra y pasártelo como un enano en casa con dos amigos, o volver a un amigo que nunca ha toreado y que toreó una becerra, porque al final la vida no se le puede dar tantas vueltas a lo que no tiene importancia. Duele mucho, porque yo creo que mis mejores años están pasando y no estar en esas ferias duele, porque no siempre va a tener uno esa cuadra, ni esas ganas, ni esa forma física, ni esa mentalidad de ganador y de tirar la moneda al aire. Y eso, los años pasan y después a lo mejor uno no está en la misma situación. Te entiendo. ¿Sabes lo que más? No, no voy a hablar más alto, pero más claro como tú no. Gracias. Sí, más claro no. Fíjate que de todo esto lo que más me duele es que siendo un tipo como eres tú, tan sincero, y que te lo hayas ganado todo desde que eras un niño. Y me tocará seguir así, no pienses que... No, no, está claro, si es que ya es tu sino. Sí, sí. Y dice que no eres un rebelde. Vuelvo a insistir. No te has dado cuenta todavía. Sí, pero yo para ser rebelde a lo mejor podría hacer algo en contra de todas esas personas que me pusieron la piedra en el camino. No, no, eso no es un rebelde. Un rebelde es el que se revela contra la injusticia. Sí, pues sí. Y tú lo estás haciendo ahora aquí muy clarito. Sí. Porque, mira, tenemos allí a canalsurmas.es, es la mejor plataforma del mundo audiovisual, que te están viendo en todo el mundo, ¿no? Claro. ¿No te crees que se ha quedado esto aquí? No, claro, claro. Que eso... Claro. En fin. Bueno, que se me iba el hilo. ¿Tú sabes lo que más me duele de todo esto? Que te ha hecho muy infeliz esa situación. Espérate, espérate. Sí. Porque eres un tío que vas por derechos, que te lo has ganado todo jugándote la vida. Y después te voy a contar una anécdota personal, ¿no? A respecto de eso. Porque llevamos casi 40 minutos y todavía no hemos entrado los pilares del torero. Pero sí que hemos entrado dentro de ti. Sí, que eso no tiene precio. ¿Verdad? Es que eso no tiene precio. No tiene precio que una persona abra su alma de esta manera en público. Así que lo de los pilares del torero va a un segundo plan. ¿Tú sabes lo que más me duele? Que te ha marcado tu felicidad. Que te ha hecho mucho daño. Una de las preguntas era ¿qué es lo que más daño en la vida te ha hecho? De manera que te vuelves a adelantar una vez más y me estás fastidiando la entrevista. Pero dicho lo cual, fíjate, me duele que un tío como tú que ha sacrificado toda su vida, que lo ha conseguido todo, que yo creo que no hay quien pueda llegarte en el arte del torero a caballo siquiera cercanamente, no eres completamente feliz. Sí, lo soy porque tengo otras cosas en la vida. Pero si es verdad que profesionalmente no he sido feliz. Con lo que has conseguido. No he conseguido todo lo que nadie ha sido capaz de conseguir. Pero bueno, ¿te das cuenta? Pero te voy a explicar por qué no he sido feliz realmente en mi profesión ser realmente feliz de plenitud. Soy feliz porque hago lo que a mí me gusta, lo que siempre soñé. Sí, pero tienes mucho dolor. El dolor, ¿sabes el por qué? Porque yo creo que se le ha hecho un daño tremendo al rejoneo. Absolutamente de acuerdo. Y no ha sido por culpa mía. O sea, yo he puesto todas las barajas sobre la mesa para poder arreglar todas las situaciones. De una manera, de otra, de otra. Con amigos, con amigos en común, con empresarios, con todo. Mi apoderado ha cogido en su coche, se ha presentado en casa de... Bueno, en casa no, perdón. En un restaurante a cenar con los apoderados de mi compañero. O sea, todo lo que se ha podido... ¿Por qué? Porque a mí me da igual ya torear con unos o con otros. A mí me da mucha pena el daño que se le ha hecho al rejoneo y al aficionado. Porque yo creo que lo más bonito del mundo era haber competido los dos. Entre otras cosas, porque ni él me iba a quitar nada a mí, ni yo le iba a quitar nada a él. Porque él ha sido y es un fuera de serie, un rejonador que ha marcado una época y que gracias a él el rejoneo llegó a tener y llegó a coger una seriedad que antes no existía, pero sí es verdad que también él le ha hecho mucho daño en evitar la competencia, en evitar la rivalidad, en invitar que los aficionados hubieran disfrutado de los dos. y ahora él ha anunciado una retirada para el próximo año y volvemos otra vez a la misma historia. Se anuncia una retirada para evadir la competencia de su hijo y Ventura, la competencia de él y Ventura. porque si esa retirada que es lo cual debería de ser la retirada perfecta era el torear él, el torear Ventura y el torear su hijo. Torearían las dos máximas figuras del momento y un rejonador joven que tiene que ganarse su puesto. Así es como debería de ser y así es como a mí me harían feliz. No a mí, al público. Porque no olvidemos que a mí me lo ha dado todo el público. A mí nadie me ha dado nada, solamente el público. Que es el que va a verme, el que pasa por taquilla y el que se mata por verme. Ese es el que yo lo tengo que respetar y es el que yo tengo que mirar antes que nadie. Y ese es el que no se está viendo por parte de los demás, de las empresas, de compañeros. O sea, no se ve. Y eso es lo que a mí me duele y es lo que a mí me hace ser infeliz. O sea, que como siempre el toreo, la tauromaquia en sí, es especialista en clavarse puñales, ¿no? En hacerse de jaraquiris. Pero esto es un ejemplo más de la cantidad de jaraquiris que se hace el toreo. La gente habla de los antitaurinos, de los problemas que tenemos, de... Totalmente falso. Esto se arregla en un cuarto de hora. Esto es completamente falso. Esto nada hay más que ver el otro día Roca Rey en Madrid que tenía allí metido 24.000 personas. O sea, esto es todo un cuento chino. Aquí cuando hay una corrida, que hay rivalidad, que hay espectáculo y que la gente quieren ver, aquello se pone hasta el tejado. Y por muchos antitaurinos que hayan, por muchos ataques que tengamos en las fiestas, cuando una plaza está llena, eso acaba con todo. Porque, ¿qué van a decir los antitaurinos si está viendo que la plaza está llena? Si está viendo que es un espectáculo que mueve masa? Es imposible. Ahora, lo que no se puede hacer es que los propios empresarios sean apoderados de toreros, los propios toreros sepan que en el inicio de temporada tenemos hechas 50 tardes. ¿Cómo un torero se va a jugar la vida si tiene hechas 50 tardes? Lo puede hacer dos superdotados, como en este caso ahora mismo de Roca Rey, que sabe que va a torear 50 o 60 o las que quiera torear y se juega los muslos todos los días. Pero, ¿cuántos toreros tienen esa mentalidad? ¿Cuántos toreros tienen la capacidad de decir, tengo hecha una temporada de 50 o 60 tardes y yo voy a salir todos los días a dejarme la piel? ¿Cuántos? Son los escogidos. ¿Por qué? Porque esto está hecho en estos momentos las ferias se montan con una serie de toreros que muchas veces no tienen. Tirón, taquillero, el público ya lo han visto muchas veces y ya están cansados de verlos. Quieren ver otras cosas, quieren ver otras ganaderías. ¿Por qué no se renuevan las ganaderías? ¿Por qué no se abre el abanico de ganadería? Que gracias a Dios a figurones del toreo como Morante o como Juli que están abriendo el abanico, gracias a Dios, pero esto tiene que cambiar. Las ganaderías hay que abrirlas, los carteles hay que abrirlos y hay que darles lo que el público ve. Si esto es tan fácil como poner el oído en el público, no hay más. Y es lo último que se hace, poner el oído en el público. Plazas como Bilbao, que había tres cuartos de plaza en una corrida de rejones, ahora entra un cuarto de plaza, entran dos mil personas. Eso es una vergüenza. Plazas como Pamplona que se acababa el papel, resulta que este año han faltado dos mil personas. Eso es una vergüenza. Y no es porque lo diga yo, es porque están ahí. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que dejamos de hacer la corrida de rejones. En Sevilla había dos, ya queda una. En Bilbao, si siguen por estos derroteros, seguramente no habrá corrida de rejones. Yo este año he toreado muchas corridas mixtas y se ha quitado la corrida de rejones. ¿Por qué? Porque es lo que dicen los empresarios, es que queremos contratarte a ti con Pablo y con Guillermo y resulta que no podemos hacer ese cartel porque ellos no quieren. Y entonces, para hacer un cartel con dos compañeros que no tienen ese tirón taquillero, no me la juego, prefiero ponerte a ti en una corrida mixta con dos figuras de tores a pie y quiero un cartel súper rematado, tú vas por delante de una figura que haga falta abrirle y quiero un cartel de puta madre, el espectáculo es buenísimo y a nosotros nos conviene como empresa. ¿Qué le vas a decir tú no a un empresario? Pero ¿cuál es el problema? Que yo acedo porque no tengo más remedio para torear 50 corridas de toros, pero yo no me olvido de la corrida de rejones. Yo sé que no puedo hacer eso todos los días porque si yo quisiera los empresarios lo que quieren que toree quitar la corrida de rejones, pero yo lucho por la corrida de rejones, yo intento siempre meter la corrida de rejones, intento hacer cosas nuevas, matarse a toros, hacer esfuerzos, matar en castes que jamás en la historia se han matado a caballos, innovar, para que no se acabe la corrida de rejones. Y eso pues hay gente que lo comprende, gente que no, gente que está a favor, gente que está en contra, pero al final yo soy feliz haciendo eso porque sé que no estoy defraudando y sé que estoy haciendo lo que el público quiere que haga. Diego, voy a hacer dos cosas. Una, cuando termine esta entrevista seguramente dirán ¡uh, qué buena entrevista ha hecho el Romero! Mentira, yo no he hecho nada. Y dos, te cambio el título, ya no eres un rebelde, eres en el buen sentido de la palabra un antisistema. Sí. ¿Tú sabes lo que acabas de soltar aquí? Sí, sí, eso sí lo soy, eso sí te lo aseguro que lo soy. Soy un antisistema porque mira, veo que ahora mismo hay una serie de empresarios jóvenes que están haciendo las cosas fenomenal, fenomenal, carteles nuevos, cosas diferentes, ganaderías nuevas, trabajan, porque esto hoy en día no es pegar un cartel en una plaza y esperar que el público venga. No. Esto hoy en día tienes que coger y publicitar una publicidad buena, moverte con empresas y hacerlo de tal manera que cuando se... Trabajar. Exactamente, trabajar. Y eso los jóvenes lo están haciendo, los empresarios jóvenes lo están haciendo. Pero claro, tenemos que apoyar a esos empresarios jóvenes. Luego tenemos el otro inconveniente. Esos empresarios jóvenes no tienen experiencia. No tienen lo que piden los pliegos, que es ciertos años con una plaza de primera, ciertos años no lo tienen. Un bagaje, un rodaje. Entonces no pueden ir a las plazas importantes. Entonces al final es una bola que nos perjudica a todos. Y vuelvo a repetir, vemos las casas fuertes que siempre sota, caballo y rey. Y siempre la misma historia y siempre los mismos carteles y siempre la misma ganadería. ¿Estoy en contra de cómo está esto montado? Estoy en contra. ¿Por qué? Porque veo que no es el futuro. No estoy en contra de los antitaurinos, de esto y lo otro. Porque sé que si todo eso se arreglase, si le diéramos al público lo que el público quiere, esto cambiaba. Pero cambiaba ya automáticamente. Porque donde se ha hecho, ha cambiado. Y donde están innovando, está cambiando. Hemos visto Mérida, que llegó un empresario que ha comprado Mérida, un chaval joven, José Luis Pereda, y llegó a mi casa. Yo me he quedado con esto y yo quiero poner a Mérida en el sitio que se merece. Yo hago lo que tú me pidas, yo hago como sea, pero esto tenemos que ponerlo porque llevan 20 años llevando las máximas figuras y aquello no sacaba el papel ni hay buena entrada, hay siempre una entrada muy mala y dime tú qué hacemos. Vamos a trabajarla y vamos a hacer algo diferente. Maté seis toros y aquello se puso hasta el tejado. Pero siempre y cuando de la mano de una empresa que trabajó como, pero como nadie. Y haciendo cosas positivas para la fiesta. Entrada a los jóvenes a un precio asequible. Un chaval joven con menos de 20 años no puede pagar 100 euros para ir a los toros. Porque en el momento que vaya con su novia son 200 euros. En el momento que vaya a comer no lo puede permitir. Puede ir un día, escaso, en una feria de Sevilla puede ir un día, pero ¿cómo va a ir a 7 o 8 días? Es imposible, es inviable. Y si esos jóvenes lo estamos quitando de los toros, ¿cómo queremos que el futuro de la fiesta siga? Es impensable, no tenemos futuro de esa manera. Entonces, esto tiene que cambiar y tiene que cambiar de esa manera. Vemos que hay muchas plazas que no se llenan, que hay media plaza o menos de media plaza. ¿Por qué a la gente joven menos de 15 años, de 10 años regalen ustedes las entradas? Regálenla, crea afición, regálenla. Pero entonces va a decir el empresario bájame tú el suelo. Yo soy el primero que lo bajo, siempre lo he hecho. En el momento que un empresario me ha dicho oye vamos a hacer esto y esto y esto pero me tienes que ayudar, soy el primero que ha ayudado y lo puede demostrar Massimino Pérez, José Luis Pérez o 3.000 empresarios que lo he hecho. Lo pueden decir todos. Ahora, aquí hay una cosa clara. Yo no puedo coger y que usted me diga a mí ayúdame y ahora allí está aquello lleno, usted se lleva el dinero, yo doy el espectáculo, me juego la vida y el dinero para usted y yo me voy para mi casa con la cara partida y yo tengo que mantener al mes 120 caballos y tengo que mantener pues alrededor de 15 familias a mi cargo. No, eso no puede pasar. Es que no puede pasar eso. Entonces, esto tiene que ser, ¿por qué no lo ponemos? Esto es muy fácil, esto se arreglaría muy fácil. Vamos a comisión. Esto se debería de poner, los toreros y las empresas a comisión. No va a arreglar el todo. Según lo que meta cada uno, muy fácil, según los toreros, según los toreros, el que sea capaz de meter más gente llevará más dinero y el que sea capaz de meter menos se llevará lo que se tenga que llevar. Sería así de fácil, a comisión, pero eso no quieren los empresarios ni quieren los toreros. No quieren los empresarios porque, claro, llega un cartel en una feria como San Isidro que ponen a tres chavales nuevos sin tirón o sin tres chavales desconocidos en una feria de San Isidro y aquello está lleno, ¿me entiendes? Y el dinero se lo llevan entero. Entonces, no les conviene. Ni en San Isidro ni en muchas otras ferias no les conviene. Entonces, ¿por qué no se hace así? ¿Por qué no se cambia? ¿Por qué no? El futuro de la fiesta o el mal que tiene la fiesta no son los antitorinos, no hay nada de eso. Es todo lo que tenemos dentro que no lo estamos trabajando ni nos modernizamos. Una persona en Sevilla no puede estar sentado en un tendio de Sevilla así, pagando 120 euros así sentado y uno aquí y otro aquí y otro aquí. Esto es de lógica. Y ahora, y ahora, mañana, seguramente la empresa me querrá a mí matar y me querrá pasar factura por lo que estoy diciendo. Pues mire usted, yo digo lo que piensa todo el aficionado porque soy aficionado y primero soy aficionado antes que profesional porque si no tuviera afición no estaría en esto. no, pero si es que iba, veréis, es que iba a hacer una cosa, verás, como, sí, sí, es que lo voy a romper porque, pero antes de romperlo como diréis, el tío, ese no ha dicho ni pío, entonces, quiero atestiguar que a mano y a bolígrafo que es mi estilo, yo eso de las máquinas me vamos a la mente. Entonces, traía todas las preguntas que ha soltado Diego. Están aquí, si no las rompo jefe es porque aquí hay una prueba de que yo iba a preguntar. De verdad, Diego, que estaba aquí. Entonces, te lo agradezco profundamente porque si no hubiéramos ido tirada y aflojo, arraquen, y hubiera sido, pero hemos invertido mucho menos tiempo todo lo que había aquí. Y ahora, después de, es que, es que es así, es que, bueno, ya hace muchos años que, ¿verdad? Sí. Sí, hace muchos años. No deberías abrirlo tanto. Sí, 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 totalmente, estoy de acuerdo, sí, de acuerdo. Bueno, pues, ¿tú quieres largar algo más? Sí. Sí, porque, te voy a explicar. Yo con esto, lo que quiero que entiendan los profesionales, los empresarios, los compañeros, los ganaderos, es que esto no es una crítica destructiva de ir en contra de la fiesta. Lo que quiero es que abramos los ojos, que creo que tenemos la fiesta más bonita del mundo, que somos unos privilegiados de ser capaces de emocionar al público de la manera que lo hacemos, que somos unos privilegiados de mantener una especie durante tantos años que sin nosotros el toro bravo desaparecería como no existe en los países que no hay corridas de toros, que lo tengan bien claro los antitaurinos. Les da igual. Lo único que quiero es que los empresarios que me estén escuchando, los compañeros, que no se lo tomen como algo personal o como algo en contra de ellos, sino que abran los ojos, que miren por la fiesta, que luchemos entre todos, que haya unión, que no la hay, que cada uno va por un lado, que cada uno intenta el hacer todo de una manera para llevarse el dinero y si queda esto destruido que se quede, que no es así. Ojo, que clarito. Que hay que hablarlo, que hay que luchar por nuestra fiesta y está claro que en ese trabajo tenemos que ganar todo el dinero que nos corresponde, pero luchar por la fiesta y el día de mañana que yo me retire o que se retire cualquier compañero, que la fiesta esté en mucho mejor lugar que nos la encontramos. Es lo único que yo quiero y es la única lucha que yo estoy completamente día tras día. Todo lo demás a mí me da ya exactamente igual. Ya lo veo. Todas las guerras de compañeros, de esto, me da exactamente igual. Lo veo. Lo único que quiero que el futuro de la fiesta esté por encima de todos nosotros es lo único que me importa. Te lo agradezco mucho que te abras con nosotros y que seas tan claro. Yo creo que es la primera vez en la historia que pasa esto. Que una figura del toreo habla así, yo no lo he escuchado nunca. Vamos. Es que me llevo muchas horas en el campo encerrado montando caballo cuando salgo. Ya. Bueno, pero no solamente ese mérito, no, sino que aquí hay un tío que durante seis horas no para de hablar y no deja de hablar a nadie muchas veces y ha llegado Diego y me ha callado. Eso es así. Pero mira, para seguir atestiguando, jefe, que luego tenemos problemas, que toda esta pregunta la había hecho yo y mira qué bonita había hecho la pregunta que me acaba de contestar. La había hecho bonita, la verdad, la verdad es que la había hecho bonita. No sé dónde la tengo aquí. Pero bueno, como me la acuerdo de memoria, te iba a preguntar lo que me acabo de responder, así que no me lo respondas. Te iba a preguntar ¿el romanticismo en el toreo se ha muerto o nunca ha existido? Yo, yo soy un romántico del toreo. Yo estoy enamorado de mi profesión. Yo vivo por mi profesión, me desvivo por mi profesión, entrego mi vida a mi profesión. Eres el último romántico. No, como yo hay muchos. O sea, es que yo veo que hay gente realmente como yo y gente que entrega su vida, que entrega su pasión, figuras del toreo, empresarios, ganaderos. ¿Qué vamos a decir de los ganaderos? Son los más sacrificados del mundo. Ser ganadero es un milagro. O sea, de todos los ganaderos que hay, que hay miles, solamente viven de lo que lidian, ganan dinero de verdad, dos. y hay miles. Imagínate esas criaturas que ponen dinero y más y más. Sus familias, muchos de ellos, no son taurinos, no les gustan. Y ven que su padre, que su abuelo, que su tío está ahí y venga y venga por criar un animal. Eso es ser un romántico, eso no tiene otro nombre que ser un romántico. Porque no ganan un duro, le cuestan al año 100.000 euros, 120.000 euros, 150.000 euros la ganadería de su bolsillo. Para que ahora vengan cuatro mamarrachos a decir que somos unos asesinos y que somos esto y que somos lo otro. ¿Cuántos antitorinos crían un toro o una vaca o un becerro? Porque yo muchas veces... O se levantan a las 7 de la mañana a echarle de comer. Yo muchas veces, mis redes empiezan... Yo muchas veces tengo una cosa, mi mujer lo sabe. Muchas veces estoy en casa, llego cansada no sé qué de cuánto y para no discutir con ella o hago así... Eso es buena táctica. No, sí. Y de repente tengo un mensaje de una antitaurina a una antitaurina y empieza porque asesino, porque hijo de puta, porque no sé qué y yo digo, yo siempre, pero te lo juro siempre a todos, le digo, oye, venga, vamos al lío y empiezo a hablar pero no en pelea. Digo, muchas gracias por tus palabras, no sé qué. Yo empiezo así. Claro, en el momento que empiezas así, lo pone ya, ya no hay que lo aguante. Y ahora empiezo. Y ahora empiezo. No, no, y ahora empiezo. A mandarle fotos y vídeos de las vacas mías, de las yeguas mías, de los pájaros, de las liebres, de conejos, de no sé qué. Lo pone y empieza a decirle, mira, mira, criatura, digo, esto todo es porque yo, 100.000 euros míos de jugarme mi vida, en vez de dárselo a mi familia para que se vayan de vacaciones o hagan lo que les dé la gana, lo invierto en mi profesión. O sea, en las vacas, en las yeguas, en criar, y gracias a esto, viven no sé cuántas familias y gracias a esto existen estos pájaros, existen estos animales, existen estas liebres, existen estos conejos, existen estas cigüeñas, existen no sé qué. O sea, gracias a que yo pongo el dinero porque lo mejor era que yo cogiera la finca, la labrara entera, ¿me entiéndonos?, la sembrara de Hollywood, ¿me entiéndonos?, y cuando hubiera conejos que me iban a estropear los goteos, los mataba. Cuando hubiera, ¿me entiéndonos?, era lo mejor que podía hacer. Ahora yo hacemos una cosa, tú eres el defensor y yo soy un asesino. Perfecto, vamos a hacer una cosa, te voy a regalar dos becerros pequeñitos y tú los vas a criar, o dos becerritas, o un potrito, lo que tú quieras, y tú los vas a criar y cuando pases diez años tú me tienes que enseñar que dejabas de comer y que lo has tenido, manteniendo, no sé qué, no sé cuánto. No, hombre, ¿cómo lo voy a hacer yo? No, eso no. Ah, entonces tú eres el que defiende, tú eres el que me está dando los consejos y me está llamando de todos los nombres. Pero nadie de ustedes es capaz de poner un céntimo. Pues vaya defensores que sois vosotros. Díganme ustedes en qué país donde no hay corridas de toros existe el animal bravo, existen las ganaderías. Díganme ustedes dónde están. Ahora tenemos el gran problema de Colombia, que está listo, listo, casi perdido. Hay muchos ganaderos, cientos de ganaderos. Si no hay corridas, ¿qué van a hacer esas criaturas con su ganadería? Al matadero. Matadero. Entonces, los defensores de los animales prefieren que vayan al matadero. Sí. En Olot, el otro día, en Olot, en Cataluña, resulta que han desaparecido las corridas en Cataluña. Sí, hace tiempo. Bueno, pues en Olot no hay toros, que era una ciudad donde había muchos toros y ahora no hay toros. Perfecto. Resulta que tienen el matadero más importante de España de cerdos. Sí. Que se matan los cerdos con una serie de meses, entiéndonos, cuando un animal, la vaca de vientre dura toda su vida hasta que se muere de vieja. El toro de lidia dura cuatro años o cinco años. O seis. O seis. Sin llegar a seis. Y luego, si es capaz de ser bueno en la plaza e indultarlo, pues ya ni te digo la vida que tiene el tío, que más quisiera yo tener esa vida. ¿Me entiendes? Con permiso de Rosario. Y en ese pueblo resulta que se matan cinco mil cochinos y el toro no hay toro. No pasa nada. Claro. No pasa nada. Bueno, si seguimos por ese camino. Y así, claro, y así. Imagínate. Está esto. Y así está esto. Está bien. Yo qué sé, pero nos hemos pasado de horas, ¿no? Yo he tenido aquí muchas preguntas sobre los pilares del toreo, pero tú has llegado, te lo has cargado todo y hemos empezado a construir otros pilares. Has construido un pilar nuevo. Hay que hacer una segunda pregunta. Bueno, sí, tiene toda la pinta. Jefe, o hay que cambiar la empresa y poner una de construcción porque el pinto pilares algo habrá que hacer. Algo habrá que hacer. Está claro. Bueno, a ver, Diego, yo fíjate que te conté al principio de la entrevista, bueno, la entrevista, no. Te había contado que tenía una anécdota que contarte que, ¿no? Pues fíjate, no me resisto a contarte. Claro. Mira, llevo toda mi vida de que tenía, yo qué sé, uso de razón, de verdad, porque si digo cinco añitos, no me equivoco, de que tenía uso de razón, mi vida ha sido los caballos. Yo cuando era niño parecía un indio porque me subía a los caballos a pelo y hacía unas barbaridades que no veas. Los caballos de pica de mi padre, claro, y de mi abuelo. Entonces, mi vida ha estado siempre unida fundamentalmente al toro, pues mi padre fue torero y yo desde chico quería que los reyes magos me trajeran un vestido torea para ser torero. Entonces, toda mi vida he estado unido al toro y al caballo, curiosamente. Ha sido al final de mi... Bueno, no, espero que no sea al final, sino ya en el tramo final cuando los caballos han aparecido en mi vida gracias a la tele pública andaluza, ¿no? en todo caballo. Y yo creía que sabía mucho. Digo, toda mi vida dedicada a esto de toro, pues yo creo que algo sé, o bastante, o mucho. Bueno, por ahí está el maestro Tomás Campuzano que comparte mucho ahora conmigo. Algo he aprendido y tal. Y aprendí, empecé a aprender del mundo del caballo gracias a ti. Porque digo, esto, ¿cómo se hace esto? Pero me he dado cuenta que la experiencia es fundamental, fundamental para comprobar las cosas y vivirlas en plenitud. Para conocer una cosa completamente tienes que hacerla. Y si no la haces, hay algo que tú nunca vas a saber. ¿Correcto? Bueno, pues entonces en el mundo del toro pues he hecho yo de casi todo, desde monosabios hasta el guasidillo, sí, me vestí una vez con los plumeros, he hecho de todo. Pero con los caballos no. Y entonces yo veía lo que tú hacías y lo que hacían tus compañeros, Andrés que está por ahí que es otro fenómeno. Y yo decía, hostia, esto es tremendo lo que hacen estos tíos. Pero no sabía exactamente hasta qué punto. Hasta que con el rollito de todo caballo que la gente se ría y esas cosas fui hace un par de meses a aprender cómo se hace un quiebro. Lo que hacéis vosotros así como ya rutinario, ¿no? Porque tú haces otras cosas cosas que ya que ni me imagino cómo se puede hacer. Y entonces cuando te suben un caballo y te pones delante primero del carro y dices, a ver, el caballo está mamado para hacer el quiebro, pero tú eres el que le tienes que dar la orden que haga el quiebro. ¿Y cómo se le da la orden? Que yo, porque esto no es un coche que tú dices mueve el volante. Pues dice, pues mira, tienes que echar la rienda hacia el lado que vas a quebrar, que es tu volante, que es mi volante y la pierna contraria apoyarla. Que es tu freno y tu velocidad. Eso es. Para que el caballo inicie el movimiento. Pero claro, y dices, ah, pues todo esto es fácil. Te subes en el caballo, te pones delante del carro, del carro, que se le ven los cuernos y esas cosas, pero sabes que el tío no te va a coger. Y entonces me pongo así yo, muy chulo, como haces tú, pero sin ese arte. Claro, claro, me pongo allí, cuando estás, y ahora, eso ha salido en la tele, o sea que no estoy diciendo ninguna tontería. Y entonces, la primera vez, como eres ignorante, pues así, te pones y tal, y le haces al caballo así, pum, pum, y el caballo así, pum, pum, pa, pum, y sale el caballo para allá. Y digo, hostia, soy un fenómeno. ¿En serio? Digo, y salimos contentos allí, y la hoja que he puesto, lejos, y tal. La primera y la última vez. Porque ya piensas lo que tienes que hacer, la segunda vez. Y entonces me pongo la segunda vez, y digo, y ahora cuando le doy, porque yo voy a estar, le voy a dar, venga, otra, otra, le doy, pum, por caballo, se le iría para allá, pum, sal el caballo, tirado para allá. No pude hacerlo otra vez. ¿Sabes? Y empecé a darme cuenta de lo dificilísimo que era aquello. Poner de acuerdo al caballo y al carrito. Pero espera, pero espera, que termino. Termino. Al carrito. Y entonces, como en el programa, el rollo del programa y tal, es que yo pase miedo, me caiga o algo de esto. Ay, una gracia. Pero bueno, pero es muy divertido. Y a mí como me va a hacer rollo, ¿tú sabes? A mí no me gusta quedarme allí mirando que un tío lo haga. No, ahí va el trigo, aprende. Pues me pusieron una vaca de seis o ocho años así, delante, sale la vaca y ya cambió todo. No era el carrito. Aquello estaba vivo y se podía arrancar cuando le diera la gana. Hostia. Entonces, cuando me pongo delante de la vaca, digo, hostia, que esto no es el carrito. Cuando le digo yo a este que alquiebro, digo al caballo. Claro, claro. Bueno, no pude darle ni uno, porque el caballo, la criatura, se dio cuenta que yo no tenía ni idea y se iba cuando le daba la gana. Eso la vaca. Imagínate al padre de la vaca. Efectivamente. Ahí va la enseñanza. Eso la vaca. Y entonces yo transporto mi mente y digo, estos tíos se ponen delante de uno de seiscientos kilos a dos metros y le dice al caballo, ahora, para que se venga ese tanque por ti. Me puse las manos de la cabeza y me di cuenta de lo que la mayoría del público no imagina porque nunca podrá hacer eso. Ahí, mira, ahí me gustaría decirte que es una de las cosas que el público no sabe, no entiende. O sea, hay mucha gente aficionada a la doma, a todo eso, pero nunca llegan a imaginarse porque no lo han sentido como tú lo has sentido lo difícil que es la compenetración con el animal, del toro bravo, de que el toro arranque. No todos los toros invisten igual. Uno se cruza, otro pone la cara arriba, otro es tardo, otro se viene de largo. Es muy complicado el tener esa compenetración porque claro, tú puedes tener tu caballo preparado para un día. Tú decís, voy a torear de aquí a un mes, yo voy a preparar el caballo de aquí a un mes. Perfecto. Y sale el toro ideal para ese caballo ese día y tú lo tienes perfectamente entrenado de todos los días. ¿Cuántas horas al día? Bueno, un caballo al día no tiene por qué el entrenar más de 30, 40 minutos. ¿Y tú? Lo que pasa que yo al tener 20 caballos sí tengo que entrenar 8 o 9 horas diarias. ¿Lo multiplicamos entonces? Claro. Todos los días. Todos los días. Lo que te quiero decir, tú llegas ese día y el caballo lo hace. Pero ahora imagínate una temporada de 50 tardes. Toreas hoy, toreas mañana, toreas pasado mañana. Y ahora, hoy te sale un toro que se arranca de lejos, mañana te sale uno que espera, pasado sale uno que se cruza y cómo el caballo lo mantienes sin perder el sitio, ¿me entiendes? Sí. Sin que pierda el sitio de los terrenos, de aguantar, de que esté en tus manos, de que esté en tus piernas, que te obedezca en el momento exacto cuando ha toreado un toro de cada clase en esos días. O cuando un toro ha sido muy malo y lo ha puesto en aprieto y al día siguiente tienes que torear otra vez. El animal pasa miedo, como tú. como yo. Claro. Exactamente igual que yo. Entonces, claro, imagínate lo difícil que es para un rejonador el tener su cuadra siempre al 100%. Y en ese nivel. Claro, por eso muchas veces hoy te ven en un sitio y formas la mundial y quieren pasar mañana que le hagan lo mismo. O sea, no es el mismo toro, el caballo no está atoreado seguido, no estará igual, no llega igual, a lo mejor tiene fiebre, a lo mejor igual que nosotros. Evidentemente, ya me ha respondido otra pregunta y es que precisamente eso que tú acabas de contar me explica lo que te iba a preguntar. tú que conoces al toro, que sabes cómo enviste cada toro y que sabes lo que el toro te está pidiendo, ¿siempre se lo das o hay veces que no te llega para darle lo que el toro te pide? Mira, el éxito mío de mi carrera que es el que le cuesta trabajo a mucha gente entender, es que yo no llevo una faena estructurada o yo no llevo una faena pensada. Yo tengo una serie de caballos y según salga el toro, pues yo le doy para allá o le doy para acá. ¿Me entiendo? Bueno, siempre con la mentalidad de un espectáculo, con la forma que yo creo que deben ser, pero nunca puedes llevar a la plaza voy a sacar este caballo en el primer toro y voy a sacar este en el segundo toro. ¿Tú qué sabes cómo va a salir el primer toro o cómo va a salir el segundo toro? Entonces, uno tiene que tener los caballos al 100% y llegar, tenerlos allí en la puerta y ahora paras el toro de salida y con tu intuición y ver cómo es el toro, sacar el caballo que crees conveniente para ese toro y es lo que no hace ningún compañero. O sea, los compañeros tienen sus caballos y sacan en el primer toro estos dos y en el segundo estos dos y si el toro del segundo es mejor que el primero o el primero es mejor que el segundo y los caballos, ¿me entienden? Cada toro tiene su caballo. Cada toro tiene su caballo y cada caballo tiene su toro. Hay caballos que quieren que el toro se le venga de largo, hay otros que quieren que el toro le espere, hay otros que sirven para un toro que se cruce, hay otros que como se le cruce el toro lo descompone entero, entonces cada caballo tiene su toro. Yo creo, nos estamos yendo un poco de hora pero yo estoy aprendiendo una barbaridad y me creo que todo el mundo tiene el mismo tiempo que yo. Ya vamos a ir terminando pero es que no me resisto. ¿Serías capaz o de tu torear muy bien a pie? Tú eres de mis toreros favoritos de composición. A pie pero con las becerras, con el toro ya cuesta más trabajo. Bueno, yo te he visto algún toro darle alguna fiesta. Sí, pero alguno que se ha equivocado. Eso es alguno que se ha equivocado. ¿Serías capaz de anunciarte vestido de luces? Anda, piénsalo y dime. mira, esto es muy fácil. Mira, uno, si hablamos, si eres capaz de ponerte delante de un toro con dos puntas y torear un día porque te apetece, sí soy capaz, claro que soy capaz. ¿Y eres capaz de hacerlo? Eso ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque yo creo que cada uno ha elegido un camino y yo no puedo ahora matar una corrida de toros así como así. Digo, por una cosa personal. Por una cosa personal, por lo mejor era muy bonito hacerlo por una cosa personal porque es mi pasión. Y tú te sientes, realmente lo que me gusta, me encanta es el toreo a pie. ¿Te hubiera gustado ser torero a pie? Pues bueno, de niño toreaba mucho pero lo que siempre he tenido en mi cabeza ser rejonador pero sí es verdad que de niño toreaba mucho, a lo largo de mi vida he toreado mucho, nunca he tenido la mala fortuna que no he tenido nadie que me pudiera enseñar a manejar los chismes pero sí es verdad que siempre intuitivamente de ver a los compañeros, de ver a toreros, de ver a esos toreros que tú te transmiten y esos toreros que a ti te gustan, el concepto que a ti te gusta, pues vas cogiendo cosas pero es muy difícil el hacer lo que le hacen hoy en día a los toros y ese pedazo de toro que sale hoy en día y ahora pasa otra cosa que tú un día que mates una corrida tú no puedes llegar con una corrida que sea una vez cerrada tienes que matar una corrida de toro y luego yo no estoy preparado para competir con dos normales querría torear con dos figurones y para torear con dos figurones hay que estar muy preparado muy puesto y al final para hacer eso tienes que tener tiempo tienes que tener dedicación tienes que tener yo no lo tengo pero no lo descartas no, no hombre, sería muy bonito por eso de vez en cuando hay tores a algún festival porque ese gusanillo lo tiene y en casa tores muchos toros también o sea que tores muchos toros y muchas vacas pero si es verdad que ese respeto tanto de los matadores que me tienen a mí como el que yo tengo a los matadores no me gustaría nunca perderlo bueno, mira yo tenía aquí para que tú me explicaras la relación entre el caballo y el rejoneador que es mucho más allá de un animal y un ser humano te iba a preguntar un montón de cosas al respecto de distintos ámbitos pero yo creo que nos van a echar jefe yo creo que mira ya se te acaban las preguntas no, no que va hay un montón hay un montón mira te iba a hacer una cosa así rápida venga que esto es rápido cambiamos como tipo test de eso venga yo para los test soy de gula en el carnet del coche fallé pocas veces yo en los test ¿sí? ahí sí yo también por eso y eso que el profesor era taurino y yo era un bueno me traían como pero que va que va que se nos va el tiempo bueno pero un poquito de rela criatura pero un poquito de rela no pasa a ver Nadal o Federer Nadal anda Messi o Cristiano Ronaldo Cristiano José Lito o El Monte José Lito Manolete o Arruza Manolete Murube o Domé Encaste El Bueno Eso de los que son más su hábito Pablo Romero Miura El Bueno Es que he toreado toros muy buenos de Pablo Romero y he toreado toros muy buenos de Miura entonces ¿con cuál te quedas? Toreo un toro de Pablo Romero en Espartina que fue sensacional y toreo un huelva de Miura que fue sensacional entonces es muy difícil escoger eso así o el Encaste Morube o el Encaste Domé yo creo que todos los Encastes cuando sale un toro bueno los disfruta uno mucho y te aportan cosas Y también quería saber ¿qué orden pones primero desde el punto de vista de tu corazón el toro el caballo el caballo el toro ¿qué orden lo pones? El caballo por delante Siempre Siempre porque ha sido toda mi vida ha sido el caballo mi vida mi familia la gente que yo mantengo es gracias al caballo y el caballo está por encima de todo ¿Y en belleza qué orden pones? En belleza es muy difícil escoger uno escoger otro porque los dos son los más bonitos que hay en esta vida yo creo que esos dos animales son los más bonitos del mundo está claro tú siempre vas claro no elegirías no no porque son dos animales que yo creo que tienen una belleza en el campo me refiero una belleza fuera de lo normal ver un animal eso en el campo antes me has explicado algo sobre los antitaurinos etcétera etcétera tú qué sientes por el toro pero no ya como un instrumento para crear tu arte sino por el animal ¿qué sientes por el toro? Yo he tenido días que he llorado por un animal yo he tenido días en el que he estado delante de un toro y me ha transmitido unas cosas y unas sensaciones y me ha hecho tan feliz que yo cuando lo he matado se me han saltado las lágrimas porque ese animal no se merecía eso a mí me había transmitido y me había hecho que yo transmitiese al público algo que es muy difícil de conseguir en cualquier faceta entonces para mí eso marca mucho o sea te han muerto muchos caballos estrellas prácticamente te has acostumbrado sí ¿por cuál has llorado más? ¿por el que te ha dejado una ausencia o por el que te ha dejado solo en los ruedos? por todos he llorado mucho mucho unos por una cosa y otros por otra los primeros porque eran los primeros y eran los que en el inicio de mi carrera y no tenía económicamente para poder comprar otros otros porque los había criado desde niño y los había convertido en figuras y eran hijos de caballos que yo había toreado y era una criación mía y otros porque era el caballo de mis hijos y cuando tienes un animal que monta a tu hijo y que tu hijo es el más feliz del mundo con él pues cuando se muere es duro es muy duro dime el nombre de un caballo que ahora estabas pensando y se te han saltado las lágrimas remate remate pero fíjate que por remate no lloré no porque pero se te han saltado las lágrimas por mi hijo porque lo pasó muy mal sufrió bastante incluso a día de hoy lo pasa mal bastante mal cuando ve una foto cuando lo nombran lo pasa muy mal normal era su caballo normal y es un niño lo que te duele es el dolor de ti Diego ¿qué te parece? punto y final fenomenal fenomenal ¿te parece bien? sí me parece fenomenal yo por mí estaría esta mañana pero fenomenal y yo también y como me conoces al que pone freno pero con esas lágrimas por tu hijo es el remate final muchas gracias 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 a ti gracias a ti gracias a ti gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.